Bueno, el interrogante de Israel está dispuesto a una guerra total con Hezbollah, un grupo terrorista mucho más poderoso que el grupo terrorista Hamas. Ya Israel ha sacado a miles de personas que viven en el norte de su país, en ciudades, en pueblos, por este constante ataque tanto del grupo Hezbollah como los ataques que ellos hacen en el sur de Líbano. Pero a partir de este ataque en el consulado, ¿está dispuesto a ir a una guerra total con el Hezbollah y eventualmente con Irán? Bueno, esa puerta, a partir de lo que pasó ayer, está abierta. Y nos quedamos en la región para ver cuál es la situación, cuál sigue siendo la situación en la franja de Gaza con el hambre. Desde las Naciones Unidas denunciándose y también desde la Unión Europea al hambre por parte de Israel como un arma de guerra. Incluso desde las Naciones Unidas empieza a estudiarse la posibilidad, lo han dicho la semana pasada, de acusar a Israel de genocidio. Después de seis meses de guerra entre Israel y Hamas, más de la mitad de la población de Gaza, un millón cien mil personas, se enfrentan a niveles catastróficos de hambre. La población de Gaza depende de la ayuda alimentaria externa para sobrevivir, pero no llega a lo suficiente. Para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de la población, tendrían que llegar 300 camiones de ayuda cada día, según el Programa Mundial de Alimentos. Pero la entrega de ayuda es cada vez más complicada. La ONU dice que antes de la guerra unos 500 camiones llegaban cada día. La principal vía de entrada es a través de Egipto, donde el ejército israelí inspecciona los camiones en los cruces fronterizos. Después de eso, la mayoría de ellos ingresan a Gaza a través de la ciudad sureña de Rafá. Pero desde el comienzo de la guerra, los controles del ejército israelí tardan demasiado. Israel sostiene que el 99% de los camiones inspeccionados ingresan, pero por las rutas destruidas, los enfrentamientos y saqueos, el acceso al territorio es complejo. El Programa Mundial de Alimentos solo pudo llevar 9 camiones hacia el norte desde principios de año. A medida que crece la desesperación, algunas entregas crearon situaciones peligrosas. El 29 de febrero, más de 100 personas murieron durante la distribución de ayuda alimentaria, cuando el ejército israelí abrió fuego contra la multitud. Israel dijo que no disparó contra el convoicino contra sospechosos que representaban una amenaza y que la mayoría murió en una estampida. La destrucción de la infraestructura tampoco ayuda. Días atrás, un centro de distribución perteneciente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos fue alcanzado por un ataque. Israel prohibió a la ONU entregar alimentos en el norte de la Franja de Gaza después de que acusara sin fundamentos a algunos de sus empleados de estar involucrados en el ataque de jamás del 7 de octubre. Dado que la distribución por tierra fue lenta e insuficiente, desde hace un mes, las potencias extranjeras comenzaron a lanzar comida desde los aviones. Varias personas murieron por caídas de cajas estampidas o se ahogaron al intentar recuperar paquetes del Mediterráneo. Otra alternativa son las entregas marítimas. El 15 de marzo llegó un barco procedente de Chipre con 200 toneladas de alimentos para el territorio palestino. Ya zarpó una segunda misión con 400 toneladas. Las ONG piden un flujo continuo de barcos, aunque esta ayuda sea mucho más lenta que la de los camiones. El clave es para llegar a ellos lo más rápido posible, y no solo para un día, sino en una manera sostenible, porque la comida, la agua, la medicina, las personas necesitan cada día, no solo para un día y luego es suficiente. En medio de una creciente presión internacional, el ejército israelí está probando un cruce terrestre en el norte de Gaza. Este proyecto piloto, conocido como Puerta 96, permitió que en marzo unos 50 camiones entraran en una zona de difícil acceso. Pero incluso con estas nuevas rutas, la ONU advierte que si no se permite la entrada de una cantidad significativamente mayor de ayuda, Gaza podría enfrentar una hambruna terrible en mayo. En seis meses de guerra, 32.800 personas fueron asesinadas en Gaza. Veinte de ellas murieron de hambre. Eran niños. Bueno, esto lo vimos en el pasado, ¿no? Esta situación. ¿Se aprendió algo? Evidentemente no. Ahí escuchaban los responsables de las instituciones más importantes de las Naciones Unidas, de las distintas organizaciones internacionales, pidiéndole a Israel que coopere, ¿no? Más allá de la guerra, más allá del ataque terrorista salvaje y sanguinario del grupo terrorista Hamas. Israel tiene una responsabilidad como país ocupante en la franja de Gaza. Estamos hablando de más de 32.800 personas que murieron, muchos de ellos terroristas, pero la gran mayoría civiles y un 20% por lo menos de esos civiles, niños, ¿no? Se vuelve a repetir la historia y todo pasa delante de los ojos de la comunidad internacional y parece no suceder nada. Lo que están viendo en el Wall, ¿no? En esta TV gigante son distintos pasaportes. Pasaporte británico, polacos, australianos. Están ensangrentados y destruidos. En estas últimas horas hubo un ataque contra un convoy, contra un auto en realidad, que transportaba a personas que trabajaban de forma humanitaria generando comida en la franja de Gaza. Transitaban por un lugar donde el ejército israelí les dijo que podían transitar, pero no fueron atacados una, sino tres veces. Murieron, fueron asesinados. El gobierno israelí lo reconoció. Dijo que iba a investigar qué era lo que había pasado. El primer ministro israelí dijo, son cosas que pasan en la guerra. Este trabajador humanitario que hace apenas unos días mostraba en un video para sus redes sociales la comida que distribuía a los habitantes de Gaza está muerto. Es uno de los siete colaboradores de una ONG asesinados en un ataque israelí en la franja de Gaza. ¿Qué ocurrió con los habitantes? Las víctimas eran integrantes de la ONG World Central Kitchen del chef hispano estadounidense José Andrés y entregaban ayuda alimentaria en el asediado territorio palestino. Sus movimientos eran declarados con anticipación a Israel y habilitados por un corredor supuestamente seguro. El ataque que provocó la condena internacional. Australia denunció el hecho como completamente inaceptable, mientras que España, Reino Unido y Polonia exigieron explicaciones de lo sucedido. China se declaró conmocionada por el ataque y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea pidió que se realice una investigación lo antes posible. Las fuerzas israelíes debieron admitir el hecho y prometieron que abrirá una investigación. We have been reviewing the incidente in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened. We will be opening a probe to examine this serious incident further. This will help us reduce the risk of such an event from occurring again. The incident will be investigated in the fact finding an assessment mechanism. Luego de la muerte de sus trabajadores, la organización anunció que interrumpirá las operaciones en Gaza. Quienes recibían diariamente su ayuda no tienen consuelo. El jefe de la muerte de su paz y el jefe de la muerte de sus trabajadores En resumen, menos comida aún, porque han decidido frenar, porque no hay garantías. Si se dice que se va a intentar que no sucedan, no es mucha garantía de que no pueda ocurrir otra vez esta situación. Así que menos organizaciones humanitarias que puedan dar comida a los civiles. No estamos hablando del grupo terrorista jamás, de los civiles que son los que están afectados en esta guerra. Como el 7 de octubre lo estuvieron los civiles israelíes a manos de los terroristas, que fueron a buscar, como se los dije en el primer momento cuando empezó esta guerra, que pase lo que está pasando, que la guerra escale. Mientras tanto sigue habiendo marchas de protestas, hoy hubo también frente al domicilio del premier Netanyahu y también en Tel Aviv.